Nuestra iglesia comenzó durante la década de los 40 por los esposos Igve Olson y Ruth de Olson y las familias Liendo, Serpa y Marín. Reuniéndose en diferentes hogares, comenzaron a dar los primeros pasos de estos 60 años que hoy transitamos. El 31 de julio de 1954 se realizó el primer culto con 15 hermanos en el local alquilado en Prado de María. En 1955, la iglesia se muda a Roca Tarpeya, en el helicoide. Para el año 1957, se trasladan a la Quinta Las Mercedes. Allí, continúan reuniéndose para celebrar cultos dominicales, cultos de oración y estudios bíblicos. Para este tiempo, la Asociación de Jóvenes, Obreros y Damas trabajaban en equipo recorriendo la Parroquia Santa Rosalía, llevando el mensaje del Evangelio. Era muy importante para nuestros pastores Invert y Ruth que estuviéramos siempre pendientes de llevar el Evangelio y salíamos a predicar a la calle que nos permitió crecer. La iglesia experimenta un numeroso crecimiento debido a una cruzada de fe con el hermano Eugenio Jiménez en el Nuevo Circo. El 6 de julio de 1961, Dios hizo un milagro. Cambió mi corazón desde un día para otro. Y hasta el día de hoy he sido muy feliz. Fue una cruzada de milagros en la que muchos conocieron el poder de Dios. Durante 14 años, se trabajó en la Quinta Las Mercedes y la iglesia creció extendiendo la labor evangelística a diferentes sectores de la ciudad de Caracas. En todo este sector del cementerio Santa Rosalía no hubo una casa en donde evangelizábamos. Se creó un grupo conformado por el pastor Samuel y la hermana Ruth y salíamos a evangelizar por toda Caracas. En el año 1972, el pastor Samuel Olson fue integrándose como copastor de la iglesia. En 1975, la iglesia se traslada a su primera propiedad, la Quinta La Trinidad, donde crece hasta unas 450 personas. En marzo de 1979, parte con el señor el pastor Ingve Olson, así que el pastorado lo asume el actual pastor Samuel Olson a petición de la congregación, quien lo eligió formalmente. En el sentido formal, era la voluntad de Dios. En el sentido personal, yo miraba hacia atrás a lo que Dios había hecho en esos siete años. Miraba lo que había en la congregación, la diversidad en la población. En todos estos años, ha sido un sí y amén a la iglesia de las Acacias. Miles y miles de personas que han sido tocadas por el Evangelio. Tanto, tantas vidas transformadas. Y una respuesta para una ciudad como Caracas y más allá de Caracas. Sí, asumí el pastorado y doy gracias a Dios por ese momento en mi vida. Ya en el año 1980, se compra lo que fuera el Cine Lincoln, lo que hoy en día es nuestra casa de oración. Conscientes de la necesidad de establecer el reino de Dios en la tierra, se luchó por sentar primero las bases institucionales de la iglesia de las Acacias a fin de crear una estructura gerencial, profesional, ministerial y de liderazgo espiritual, testificando de la obra redentora de Jesucristo y viviendo en la unidad del Espíritu. Desde entonces, la labor de evangelización creció. Y fiel a la palabra de Dios, se continuó caminando y llevando el Evangelio a cárceles, hospitales, labores misioneras con los indígenas, en las parroquias de la zona, integrando células de oración, campañas evangelísticas, ministerios con niños y jóvenes, estudios bíblicos y ayuda al nuevo creyente, y muchas otras actividades que buscaron y siguen buscando llegar no solo a los integrantes de la congregación, sino a todos aquellos que necesiten una palabra de aliento y el establecimiento de Cristo en sus corazones. Tengo un deseo de progresar y crecer en la fe de Dios, es lo que he sentido inmensamente. Sentí que algo me agarró y la mano me bajé y le dije Dios mío, entregó mi vida a ti. ¡A como me quieras! En su continuo desarrollo, nuestra iglesia ha ofrecido condiciones propicias para el establecimiento e impulso de organizaciones al servicio de la sociedad en el ámbito nacional, tales como el Hogar Vida Nueva, Seminario Evangélico de Caracas, Centro de Bienestar Integral, entre otras. Damos gracias a Dios por permitirnos durante estos 60 años ser expresiones de amor y de servicio a la comunidad, a través de programas como Impulsadores de Sueños, Ministerio Carcelario, Bolsas de Comida, Maná, Ayudas Sociales en Viviendas, Taller de Costura Ágape, Las Dorcas y más recientemente Santa Rosalía Te Amo. En cuanto a los cultos, desde hace más de 10 años se ofrecen 3 servicios dominicales en los horarios de las 7, 9 y 11 de la mañana y desde hace 4 años un culto a las 3 de la tarde. Unido a esto, nuestro ya acostumbrado culto de administración del Espíritu Santo cada martes a las 6 y 45. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde muchas personas han sido impactadas por el Espíritu Santo, testimonios de vida que hablan de la acción contundente del Señor en nuestras vidas. Mi testimonio es mi hijo. Mi hijo anduvo en la calle comiéndolos con tainas, fumando drogas, consumiendo y hoy en día está dirigiendo una granja de muchachos de rehabilitación y grandes. Me siento muy bien que nunca deseara salir de aquí de la casa de Dios. Actualmente, somos alrededor de 8.000 personas que nos reunimos fielmente de manera presencial o a través de Internet, unánimes, para adorar y exaltar al Señor con alabanzas y diferentes expresiones artísticas y para recibir palabra y nuevo ánimo de nuestro Rey y Dios. Hoy, contamos con un avance tecnológico y profesional y estamos entrando en el mundo de la comunicación digital a través de la cual hemos traspasado las fronteras con la transmisión del culto o programas en vivo a través de nuestra página web, impactando a diversas personas en el mundo de manera interactiva. Estamos activamente presentes en las redes sociales, en la radio online, con diferentes actividades especiales. Gracias a Dios por la increíble multitud de personas amadas que han apartado su grano de arena para la construcción, el desarrollo de esta labor, de esta comunidad, de la Iglesia de las Acacias. Sigamos caminando en pos del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Sigamos juntos. Esforcémonos como nunca en el pasado para que juntos lleguemos a ser una ola que cubra la ciudad de Caracas y nuestro país con el amor de Dios, con la palabra de Él que es poderosa y el poder del Espíritu Santo que transforma una gente, un hogar, una persona. Vale la pena dar nuestra vida por la causa del Evangelio de Cristo. Porque somos una comunidad de adoradores de Dios que crece y se examina ante la palabra de Dios, vive en santidad y en la unidad del Espíritu, testifica de manera integral de la obra redentora de Jesucristo e intercede por su prójimo y le sirve sin distinción a fin de establecer el reino de Dios en cada persona, grupo y comunidad, desde Caracas hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Oh, 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 oh Gracias.